La entrevista es presentada por Seller, The Boxing Showcase y The Aquino Destinations. La idea de instalar la promesa de Rian Cavanaugh, y esa promesa de la promesa de Roy Jones y Mike Tyson, donde trajo dos legendas, y trajo dos legendas, también infuso actos increíbles musicales para performar. Esta carta para nosotros en 514 fue diseñada para vivir con esa promesa de la promesa de Triller, de Rian Cavanaugh y de nuestro CEO, Mahi Da Silva. Y lo diseñamos desde arriba hasta abajo, elegimos la propiedad de la ciudad de L.A., elegimos la propiedad de Rian Cavanaugh, la propiedad de Rian Cavanaugh, la propiedad de Rian Cavanaugh, la propiedad de Rian Cavanaugh y Evander Holyfield. Tres hijos de Fernando Vargas luchando en esta carta, un hijo de Evander Holyfield luchando en esta carta, Evan Holyfield. Es una historia hermosa, y luego vamos a ir más adelante en la carta, y tenemos a los brothers Pulev, y luego terminamos con la excelencia, la excelencia de Sergey Kovalev. Toda la emocionada que ha traído a la Ria durante los años ha sido increíble. Todos sus títulos, como un heavyweight light, son increíbles. Así que este evento en el 5-14, trae a la marca de Triller, promesa, de vuelta a L.A. de una gran manera. Increíble, mejor de suerte. Muchas gracias. La entrevista fue presentada por Seyer, The Boxing Showcase y The Aquino Destinations.